Bla, 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 bla El número uno se fue con dos, en el cuarto eran tres, en cuatro la partió. Mami, sin cojones, lo que diga la ley, son la ficha del tranque, el doble seis. Nos fuimos al garete, hasta las siete, pero si dan las ocho, recoge los motetes. Hoy vamos a perrear como se te ve, porque dicen que partió como la nueve. La mía que loque, mami dime a ver, cómo tú te mueves, hay que darte un diez. Esto es pa' que goces, pa' que cambies voces, te aprendí en fuego. Llama al nueve once, ya que me roces, tu humor en las voces, que te pones sata, después de las doce. Tu novio se enfurece, pero se lo merece, porque tú eres maldita, naciste un viernes trece. En el dos mil catorce, tenía quince, ahora tiene veinte, y fuma cince. Y se hablan de perreo, yo soy el rey, y ahora vale treinta mil un dieciséis. El número uno se fue con dos, en el cuarto eran tres, en cuatro la partió. A mi sin cojones lo que diga la ley, son la ficha, el tranque, el doble seis. El número uno se fue con dos, en el cuarto eran tres, en cuatro la partió. A mi sin cojones lo que diga la ley, son la ficha, el tranque, el doble seis. Me pongo problemático, y matemático, multiplico yenes, y no soy asiático. Yo soy el que recta, tu piquete básico, y el reggaeton es un mamotro clásico. Está de mente a las cuatro y veinte, lo sé, veintiún gramos de alma le saqué. Una bala de veintidós le solté, como Lebron James, el rey veintitrés. Está de mente a las cuatro y veinte, lo sé, veintiún gramos de alma le saqué. Una bala de veintidós le solté, como Lebron James, el rey veintitrés. En el dos mil catorce, tenía quince, ahora tiene veinte, y fuma cince. Se habla ni perreo, yo soy el rey, y ahora vale treinta mil un dieciséis. El número uno se fue con dos, en el cuarto eran tres, en cuatro la partió. A mi sin cojones lo que diga la ley, son la ficha, el tranque, el doble seis. El número uno se fue con dos, en el cuarto eran tres, en cuatro la partió. A mi sin cojones lo que diga la ley, son la ficha, el tranque, el doble seis. Mami que tú quieres, Hite.